¡Hola! ¡Empieza el E3! Y empieza con EA. No había más compañías para empezar, ¡me cago en...! EA siempre es la que menos me interesa y este año no va a ser distinto. No tengo ni idea de qué pueden anunciar esta vez, pero estamos empezando literalmente a falta de un minuto o menos de un minuto para que empiece. ¡Oh, Dios mío! Se está viendo el live stream, está todo el mundo conectado al live stream, se está petardeando. No sé qué puede anunciar este año EA, pero imagino que sea lo de siempre. ¿Deportes? Y a lo mejor traer a Pelé al escenario. Aunque este año no puede ser Pelé porque Pelé ya fue. Y el año pasado fue el entrenador este del Madrid, que ya no estaba en el Madrid. ¿Fue el año pasado? No me acuerdo, pero traer algún famoso. Yo apuesto a por Maradona. Que traigan a Maradona. Y esto va a ser aburridísimo, pero ahora sí que empieza. Voy a subir el volumen que lo tenía puesto abajo. ¡El futuro de los deportes está aquí! ¿Cuál será el primer deporte? ¿Fútbol? ¡Fútbol! ¡Ah, no! ¡Todos! El deporte de la guerra. ¡Baloncesto! ¡Ah, Battlefield es de EA también! Lo había olvidado. Lo más que me interesa es que digan cosas del Battlefield. Pero ya no sé qué más pueden mostrar este año. No mostréis el de Star Wars. Que la cagáis luego con microtransacciones e historias. A ver qué sale. Traduciré solo algunas cósicas. Es que ese EA tampoco me interesa nada de lo que vayan a decir. Es algo muy sorprendente, pero lo dudo. ¿Cómo de larga? Se supone que esta conferencia iba a ser menos de una hora de larga. ¡Ah! Interesante efecto. Eso es el Anthem. ¿Algo de realidad virtual en el Anthem? Y esto lo podemos ver nosotros. Claro, la gente que está allí, ¿no? Salvo que tengan gafas 13. ¿Tienen gafas 13? ¡Ea! Anthem. Battlefield 5, lo único que pueden decir. ¡Uh! ¿Cómo de guay era eso? Eso era Anthem. Bienvenido a todos. Bienvenido a EA Play. Bla, bla, bla. Este año queremos cambiar las cosas. ¿Esta tía quién es? Porque esta tía ha dicho, alguien me conocerá ya, no sé qué, que es alguna influencer de esto. EA Play es más que un show que vais a ver. También hay una gran cantidad de gente de fans fuera y es enorme este año, una fiesta. Y va a haber aquí gente que puede capturar y streamear las cosas y dando sus primeras impresiones. O sea, que va a haber gente haciendo stream y cosas por el estilo. Vea. Tenemos nuevas cosas que mostraros. ¡Oh Dios, FIFA 19! No me lo esperaba. Ahí va a haber grandes noticias. ¿Algún fan de la Copa del Mundo? ¡Uh! Todo tiene que ver con la Copa del Mundo ahora. Dajko ver la televisión. Todo tiene que ver con la Copa del Mundo. Con el Mundial. Podéis haber limpio el suelo del local. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis meao ahí abajo? Fíjate al lado de la presentadora. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿no sería divertido, chicos, si les hubiera dicho todos los secretos de una vez, ¿no? Bueno, déjame un descanso. Él necesita disfrutar de la presentadora. Así que, sin nada más, vamos a empezar. Sin más espera, vamos a empezar. No sé por qué estaba acosando al tipo ese. Battlefield, Battlefield, Battlefield V... Eh, aunque hace bastante que no juega a los Battlefield. Desde el Back Company 2, de verdad, no he jugado a ninguno, en realidad. Back Company 2 era el bueno. El hombre de las gafas ese está muerto por dentro. A lo mejor puede haber puesto el chat en pantalla. Bueno, ya veremos. ¡Uh, Battlefield! Tiene pinta de ser... de haber gastado menos presupuesto este año en la conferencia de EA, ¿no? El sitio parece más pequeño. Han pasado dos años desde el último Battlefield, etc. Ha sido excitante. Han sido dos años ya. Ha habido muchas preguntas de la comunidad. ¿Se les fue el dinero en la cinemática del principio? Eso también puede ser. Va a ser nuestro punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. Desafortunado hacer la Segunda Guerra Mundial ahora, después de que lo haga Call of Duty también. Ojalá hubieran hecho algo propio suyo, distinto, no sé. La gente... No me interesa nada de lo que están diciendo. Puedes conectarlo con la... con la grúa del coche. Con el chirimbolo. A las armas montadas. Ok. Escenarios destructibles. Eso es bueno. ¡Uh! Me gusta el efecto de la nieve en los tejados. Esto es bueno porque se parece al Back Company 2, que era destruir todo. Honestamente, no he jugado al Battlefield 1. A lo mejor también se puede ahí. Pero si son ciudades así grandecicas, estaría bien. Pero... había visto un comentario de alguien que es que... No me lo puedo creer, hemos llegado a dar la vuelta entera. Al principio empezaron los juegos estos con la Segunda Guerra Mundial, y hemos dado la vuelta entera hasta que sea excitante de nuevo que anuncien juegos de la Segunda Guerra Mundial. Hemos... hemos dado la vuelta entera, hemos hecho un bucle. Pero sí, Segunda Guerra Mundial, lo que usaban todos los juegos de disparos hasta que... pasó de moda y ha vuelto. Que podremos ver las caras de los hombres y las mujeres que cambiaron el mundo para siempre. Que sí, que las caras están muy bien hechas y eso. Maravilloso. A mí me interesa que la forma de disparar molara porque... echo de menos el Bad Company 2, solía jugar bastante a él en la Play 3. ¿Era en la 3? No, sí, claro que era en la 3. Pero no sé, luego ya dejé de jugar los shooters de este tipo. A ver qué hacen, pero... perdió el interés en los shooters así normales. Uh, conexión, no te vayas, que te estoy viendo. Mierda, me he perdido lo que decía, perdón. Cada día traeremos algo nuevo y traeremos algo que mucha gente ha estado pidiendo. ¿Ha dicho Battle Royale? No. Ha dicho Battle Royale no. Han hecho Battle Royale. ¡Battle Royale en Battlefield! ¡Uh, mira! Battlefield va a ser distinto que Call of Duty porque no tenga el Battle Royale, ¿no? También tiene Battle Royale. ¡Jope, macho! Cuando les da por un lado. Podrían haber copiado lo de los zombies. El modo zombie del Call of Duty mola, es literalmente lo único que me gusta. Poner zombies en... Battlefield. Welcome to your next Battlefield experience. And this is your first look at Ground Operations. And this... Ground Operations, que sea el Battle Royale. Todos tienen Battle Royale, tío, no... Este será el modo Battle Royale, pero va a ser por equipos o va a ser en solitario. Porque... Battlefield siempre ha sido de cada uno coger una clase y cooperar. Entre comillas, luego nunca lo hacía nadie, pero... Era la idea. Por equipos podría ser interesante si te obligan a ir por equipo. Que no tú solo. Wow, el stream está dando petardazos. No es cosa mía, es de Twitch. Fortnite Field. Todo tiene que tener Battle Royale ahora, madre mía. Parece que puedes montar tú las defensas. No, pero ¿qué es eso? Porque esto... Honestamente, el Battle Royale... Battlefield ya era prácticamente un Battle Royale, porque siempre eran batallas grandes con vehículos. No sé si de verdad el Battlefield le hace falta. Tenía peleas de 32 contra 32. En escenarios grandes. Y con múltiples objetivos. Battle Royale va a ser que tenga menos cosas. El juego, si lo piensas. ¿Esto ha sido un primer vistazo de qué? ¿A una cinemática? No hemos visto nada. Ni una sola cosa. Te quiero. Esto es una historia. Vale. La historia de... La guerra... ¿Del Norte? Ni idea. Una historia... Oh no, FIFA. FIFA. Cuando era joven... Siempre soñaba con convertirme en campeón. Esto es Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Y la voluntad para ganar, porque es Madrid. Así que será Ronaldo. Ante la duda. Entre los peores momentos. Mira a Sisu. Tienes que seguir creyendo. Esta es tu oportunidad de mostrarse al mundo. No estamos dando distintos equipos. Pero sí, Ronaldo. Podrían poner el busto ese que le hicieron en lugar de la pancarta. Sería más representativo. Son distintos jugadores. Pero parecía que el que hablaba era Ronaldo. No lo sé. A mí el fútbol, honestamente, me da súper lo mismo. Pero mucho, además. Es Just... ¡Oh, Neymar! ¿En qué equipo estaba ahora? ¿Neymar no se había ido del Barça? Cero conocimiento de deportes. Estoy hablando, literalmente, lo que es del culo. No estoy inventando sobre la marcha. FIFA 19, sorprendiendo a absolutamente nadie. Los campeones se levantan. Esta conferencia tiene pinta de que va a ser rápida. Neymar está en el PSG. Ni idea. Sabía que se había ido o eso creía. Pero que... Lo mismo me da. Ya 19. Claro, 19 por 2019. Por eso llevan, literalmente, 19. ¡Han traído la copa! La podían haber limpiado un poco también. Mirad las huellacas. La copa de Europa. Sí, sí, sí. No sigas haciendo zoom, te vas a comer la copa. La copa de Europa. Lo... Más grande. Lo más elevado del fútbol. No, eso sería la Copa del Mundo. La liga más grande del mundo se une al juego. Me encanta el tráiler porque captura nuestra visión épica de bla, bla, bla. A mí los juegos de fútbol que me gustaban eran los de... Los managers. El juego viejo, el PC de fútbol y todo esto que podía subirle ahí los precios de los partidos. Hay carísimos y todo eso. Pero el propio juego en sí mismo ya no. La pregunta es, ¿cuántas cartas va a tener esta vez el juego? ¿Va a tenerlas todas? ¿Todas? Vamos a traer la Champions al juego. Pensaba que ya tenía la Champions el juego. Eso es todo lo que juega el FIFA. Nada. Y también lo van a meter en el modo historia este que se han inventado. Que me dieron en el juego anterior o en el anterior a ese. Y va a participar en la Champions. Uuuuh. Literalmente me da igual lo que está diciendo. Como sabéis, el corazón del FIFA es la jugabilidad y las cartas. Admitelos son las cartas. Y sabemos lo apasionados que sois con la jugabilidad, así que hemos trabajado para refinar las mecánicas y todo eso. Curioso. No está diciendo, hemos revolucionado el juego, esto es una nueva experiencia. Ha dicho refinar. Han aceptado el hecho de que es el mismo juego, pero un poco mejor. Y ya está. Que es lo que siempre hacen, pero siempre lo ponen como si fuera la revolución de todo. Siempre dicen que refinan, mentira. Siempre dicen que revolucionan, que se acaba el mundo, que es lo mejor que has visto en tu vida. Pero es refinar, al fin y al cabo. Me gusta que lo haya dicho como refinar. Uuuuh, ver el trofeo es surrealista tenerlo aquí. Todos los clubes tienen sueños de ganar y todo eso. Y para vuestro club, este es el sueño, la Copa. Me da igual. Y para los países, este es el sueño, la Copa del Mundo. O sea, que van a meter la Copa del Mundo también. Me... Es que no, es que me da igual el fútbol. Quizás se equivocó en el guion y ahora lo despiden, tal vez. Que van a traer la experiencia del mundial... Desde el principio, creo que he dicho, no va a ser DLC ni nada. En Play 4, PC, Xbox y Switch. Así que en todo. Podéis convertir los sueños de vuestro país en una realidad como el mío, bla... Bla, bla. Y está diciendo la cantidad de gente que ve el mundial todos los años que yo no voy a ser uno, pero bueno. La pregunta es, ¿y el jefe final de la Copa del Mundo va a ser Putin? ¿Él solo contra todos los demás sin camiseta? Porque yo creo que puede ganar aún así. El jefe final es Putin. Y tienes que robarle la Copa a él. Queremos invitar a todo el mundo a que se una a la celebración. Queremos invitar a todo el mundo a que se una a la celebración. Demo. Demo de Xbox One, PlayStation 4 y en Origin en PC. Disponible ya. Con el mundial o con algo del mundial. Una demo, es una demo. Demo de... pues vale. Mira. Cosas ahora es bueno. Y habrá gente representando cada uno de sus países aquí para hacer un mini mundial. Un momento, pero va a meter... Espera, espera un momento. Me he confundido. La de... La Copa del Mundo lo van a meter en el FIFA que hay ahora, en el 18. Como DLC. Gratuito, supongo. Creo que ha dicho. Me he perdido algún detalle por ahí, pero no es la primera y la última vez. Todos los estadios. Juega gratis. Es en el 18. No había visto el logo, no me había fijado. Vale, han metido el mundial en el 18, lo cual imagino que en el 19 también lo meterán. EA Sports, FIFA 19. Ya sabes, la comunidad de FIFA nunca resta. 20 millones de personas de 60 países jugando en ligas competitivas este año. El FIFA nunca acaba la moda del FIFA. Hay gente alrededor de todo el mundo jugando al FIFA ahora, no sé cuántos haciendo ligas. Números que no me dicen nada. Tenemos muchas cosas que decir hoy, pero quiero daros la bienvenida a EA Play, que es la conferencia esta. Estábamos muy excitados por compartir los juegos ETC. Antes de pasar a lo siguiente, quiero compartir un par de cosas. La mayor revolución de estos años es los contenidos en streaming y suscripciones. Y creemos que esto va a tener mucho impacto en el futuro de nuestra industria en los próximos años. Un nuevo equipo de Israel se ha unido a EA para ofrecer contenidos en streaming. O sea, en remoto, vamos. En mucha variedad de plataformas. Es muy pronto para la nube. El lag no puede ser bueno. Dale unos años. Pero van a hacer una galería de juegos desde la nube. Todavía no está lista. Pero esperamos traerlo en el futuro. Suscripciones. Suscripciones. Origin Haces Premier. Ya tenían Origin Haces. Ahora van a hacer Origin Haces Premier. Me estás tomando el pelo. Esto.. Mmm, no. Esto es malo, esto es malo. Madden 19, FIFA no sé cuántos y el Battlefield V y Anthem se podrán jugar antes. Mmm, eso no es bueno. Se lanzará en verano. Si queréis beneficiaros de las múltiples ventajas de las suscripciones, la suscripción es una pequeña estafa. Te dan acceso a los juegos antes. Claro, porque retrasan unas semanas o meses el lanzamiento de verdad del juego. Para conseguir dinero por literalmente nada. Es dinero gratis. Es un poco estafa. Los servicios de suscripciones. Es literalmente, uh, podéis jugar a los juegos antes que nadie. Eh, ¿y? Eso, pero eso es lo que ya es Origin Access. O sea, el Origin como se llame. Luego el Premiere este que han metido es más todavía. Es comprar dos suscripciones. Me tomas el pelo. Ea, no cambies nunca. Access Premiere. Ah. Sigue estafando a tus consumidores total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estoy en el público y me he encontrado con, como se llame, que me perdió el nombre, de Respawn. Y por eso ella es una de las peores compañías. Es que lo es. Es que EA, todo lo que pueda exprimir a los consumidores, mejor. Hemos estado trabajando muchas cosas. No estamos listos para mostrarlas aún. Hemos estado trabajando con LucasArts para ver cómo puede ser nuestro siguiente juego de Star Wars y todo eso. Espero que sí. Pero no lo van a mostrar aún. El siguiente juego va a ser Star Wars La Orden Caída. ¿Vas a jugar con un Jedi? ¿Es como un Jedi? Sí. ¿Algo más? Se desarrolla durante la época oscura. Imagino que es después de la Antigua República. ¿Cuántos episodios es? Entre los episodios 3 y 4. Es un buen momento. ¿Tienes otros títulos? Cuando todavía hay Jedi, entonces. Vale. O sea, el final de los Jedi, el principio del Imperio. Es increíble. Que sí, que es increíble el juego, dice. Navidades del año que viene, 2019. Que quieren sacar el juego para esa época. Si no se detrasa. Espero que sea un juego de un solo jugador. Pero a estas alturas de la película lo dudo. ¡Battlefront 2! ¡Uh! ¡Uh! ¡No lo jugaba! Trabajo en el Battlefield 2. Battlefront 2. Lanzamos el juego en noviembre del año pasado. Y no lo hicimos del todo bien. Tuvimos que dar un paso atrás. Para poderles ofrecer a los jugadores el juego que realmente querían. Hemos cambiado el sistema de progresión. Y no sé qué más. Y hemos añadido un modo caza. Inspirado en los originales Battlefront. Los Battlefront originales. En lo que juegas con los Ewoks. Ha sido la actualización más popular del juego de lejos. Así que ahora estamos abajando nuestro contenido de Han Solo. De la película. Con el nuevo planeta como se quiera llamar. Que imagino que saldrá en la película. No la he visto. No me gusta la cara de Togona del Han Solo joven que han puesto para la peli. Pero bueno. Podrás aliarte con tus amigos más fácil y jugar. Ni idea de lo que quieres ir con eso. Pero creo que es un modo de juego nuevo. Lanzaremos un nuevo modo. Abierto. Creo que ha dicho con muchos jugadores. En el que hay que capturar zonas. Y que van a explorar una nueva era. Con un nuevo enfrentamiento que esperaba mucho la gente. Las guerras clon. Múltiples niveles. Incluyendo el nivel más grande que jamás hemos construido. Pero sí. Las guerras clon. Vamos a mostrar a los héroes y los villanos. Primero. El Grievous. Un Battle Royale. No, no es Battle Royale. Gracias a Dios. Eso parece que no lo es. Y me he perdido lo que ha dicho. Pero Grievous. El Conde Dooku. Y el Conde Dooku. Me he perdido a uno más de los que ha dicho. Anakin Padawan. Buu. Buu. Anakin Padawan. Obi-Wan Kenobi. Perdón, me lo haya perdido. Pero creo que realmente creo que este juego tiene un gran futuro futuro. Buu. El Padawan. Vertiremos en esto en el mejor juego que podamos construir. Así que adiós. Que la fuerza os acompañe. Y eso. No sé si es interesante en el Battlefront. Jar Jar Binks. Ese sí que sería. El jefe final de verdad. Ay, el juego este. ¿Salió ya? Porque lo anunciaron el año pasado. No recordaba que era de EA. Es un juego indie. Que el tío estaba todo emocionado. Pero yo juraría que ya había salido. Se le ha roto el cable. ¿Eso no es malo? ¿Es una secuela? Es el bicho este que está hecho ahí como de lana. Y era como un plataformas, ¿no? Pero ahora va a ser en el mar. Este, ¿no? Es el desarrollador, sí. Si se te rompe la cuerda, perdías. Vaya. Unravel. Unravel. Madre mía, este tío se emociona muchísimo siempre cuando quiere hablar. Pero, cuando las cosas están en la escena, encuentras esperanza. Y formas un nuevo bond. Utilizábamos la cuerda para simbolizar la esperanza y los vínculos. Y todo esto. Y entonces en este juego la hemos roto. Pero una vez que la has perdido, encuentras una nueva esperanza. Y entonces unravel 2. Imagino que tendrá cooperativos, seguro. Es un juego sobre nuevos comienzos. Estas dos pequeñas almas se niegan a rendirse. Y se embarcará una nueva aventura juntos. ¿Y a qué me refiero con ese espíritu de... ...de optimismo y cooperación? Se está pensado para jugar a dos jugadores siempre. Que me lo imaginaba. Y tienen que trabajar juntos, etc. Uh. Ah, no, pensaba que se había cortado. Este juego es muy distinto del primero. Pero es más desafiante. Pero es mucho más juguetón. Y creemos que va a ser más exitoso. Quería mostraroslo ahora. Sí que lo van a demostrar en vivo, yo creo. Ah, pero que es un juego en cooperativo tú solo. Con el mando controlando a los dos a la vez. Vale. Y queremos mostrar un poco cómo funciona lo de jugar en cooperativo con los dos a la vez. Cada uno con una palanca, supongo. Ah, puedes llevarlo. Cuando juegas tú solo puedes cargar con otro jugador. Y llevarlo dentro de tu propio cuerpo, lo cual es inquietante. Queríamos incluir más momentos sorprendentes en eso. Y se ha puesto al otro como bufanda. Cuando estás jugando a zonas que hay que resolver puzles, puedes separarlos de nuevo y cooperar contigo mismo. Utilizando este vínculo entre vosotros para superar los desafíos. No entiendo el desafío. ¿Para qué han tenido que mover esa rama? ¿Se ve bonito o no? Sí, sí, bonito es. Pero al fin y al cabo básicamente son plataformas, pero con las mecánicas de columpiarse. Sí, la idea ya me había quedado clara. No sé si esta demostración realmente aporta tanto. La idea con el trailer del principio me quedó clara. Es in-game, visualmente se ve bien. Ya, ya, digo, pero que... No sé. No sé qué pueden mostrar en la jugabilidad que no se deduzca con el propio trailer. Quiero decir. La rama era para llamar la atención del pavo. Me estaría fijando en el otro moñigote y no me he dado cuenta. Yo distraería al pavo. Yo distraería al pavo... Ah, vale. El otro tiene que quedarse ahí para distraerlo. Ahí está, sigue. No, 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 no. No, 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 no. La pregunta es por qué el pavo está tan interesado en comerse al... los bichos de lana. ¿Recuerda los Sak Boysum? Nah, el estilo artístico es bastante distinto. ¿O no? ¿No podemos hacer? Momento cinemático. Esta es la demostración de la Unravel 2. Realmente espero que os guste. Antes de irnos, quiero saludar, quiero enviarle mi agradecimiento al equipo que está en casa. Porque todo el mundo ha trabajado tan duro, etc. Las cosas típicas que valen gracias a todos y a alguno que está en el público, etc. Adiós. Ah, ¿y otra vez el tráiler? ¿O es distinto el tráiler? No, es el mismo tráiler. Qué bien, que la demostración del juego... No ha dicho fecha, ¿verdad? A ver si la ponen al final del tráiler este. Ah, no, es distinto el tráiler. Persigue a tu... La fusión esa sigue siendo rara. La has jugado tú solo con un amigo. Ok. El plataformeo puede llegar a ser difícil al final. Las mecánicas de lo de la cuerda seguro que va a conseguir molestar más a jugarlo en cooperativo, que no. Seguro que la sincronización, si no es buena entre los dos jugadores, se va a liar parda. Lo están persiguiendo el destello ese. No sé muy bien por qué no he jugado al primero. Está claro que el equipo tiene mucha pasión. El juego sale hoy. Ok. El juego está terminado ya. Ha salido ya. Hoy lo venden. En 2015 comenzamos nuestro viaje con el primer Unravel. Original es DEA, su versión de promocionar a los indies. Queremos mostrar los juegos al mundo y contar su historia, lo de los indies. A Way Out van a poner, lo del año pasado. Que el año pasado es el que trajeron el juego este. Todo el mundo le encantó y vimos a dos millones de jugadores la primera semana. Y ahora creo que estoy diciendo que han expandido el estudio de los creadores. Siguiente título original de un estudio de Berlín. En cuanto vi el juego, instantáneamente me había traído charla para venderte la moto. Es como nada que hayamos hecho nunca. ¿Qué es? ¿Un Battle Royale? No, tal vez. Mar de Soledad. Me suena el nombre. Gracias, Patrick. Recuerdo cuando le vendimos el juego. Todo el equipo, incluida yo, estábamos súper excitadas. Y estoy muy excitada y creo que se nota. Traen a los pobrecicos indies al escenario. Serán buenos haciendo juegos pero no hablando y los pobres se ponen nerviosos. Somos Yomai, creo que ha dicho. Un pequeño estudio. Hemos creado el Sea of Solitude. Todo el camino desde el primer concepto hasta ser parte de los EA Originals. Ha sido un viaje o no sé qué. Déjame contaros más sobre nuestro sueño. Creo que por la noche la gente se convierte en monstruosa. Lo que hace este concepto tan importante y tan único es que casi todos los seres humanos puede, al menos de alguna manera, relacionar o recordar el sentimiento de ser solos. En mi caso, no recuerdo el sentimiento de estar solo. Creo que, como artista, está contando historias de su vida. Como artista, quieres mostrar cosas reflejadas en tu arte, no sé qué, pero... Y que la gente instantáneamente conecta con el juego. Porque no es una historia inventada. Es una historia que ha reflejado cosas de tu vida en el juego, etc. En SOS, que eso está muy bien, pero... Muéstramelo. Pero he hablado cosas de la soledad. El jugador que esté dispuesto a explorar más profundamente puede ver todo un mundo de... sentimientos y no sé qué. Un mundo emocional. Con una soledad tan intensa, pero... que las emociones hacen que te conviertas en un monstruo. Aún no me he enterado. Las emociones son lo que se convierten en monstruos. Perdón. Vale. Lo que pasa es que me está contando cosas de las emociones y no sé qué. Y eso es en lo que consiste ser humano. Tus propias emociones se pueden revelar contra ti y convertirse en monstruos. Básicamente. Pero me ha soltado todo el rollo que se puede... que ha sido un rollo muy artístico de... que vale, pero... Ea. ¿Qué es un juego de estos artísticos? Uff, qué mal va el live stream. Qué bonito, pero bueno. A ver qué tal. Mar de soledad. 2019. Pero me ha soltado ahí la charla que bien, pero... claro, no le he puesto toda la atención que podía. ¡Baloncesto, deportes! Yuhu, menos mal. ¿Ves? Esto sí. A esto hemos venido a Ea. A ver deportes. Y ya está. Cuéntame los sentimientos que vas a tener que luchar contra ellos en el deporte este. Y ya está, joder. Hemos venido a desconectar el cerebro, ¿no? A tener que contarme la historia trascendental de su vida a la otra. Pobrecica. Que sí, está la super ilusionada por el juego que ha hecho, pero... Es un tiempo que... Bueno. No. No. No se ponen ahí en vivo como la imagen del móvil ahí en vertical. Del tío farrandopoder colar a la canasta. ¡Zapas! Puedes comprar muchas zapas. NVA 2019. Aunque se han cansado de poner el 2019 solo. Deportes está en el juego. Más deportes y ahora fútbol americano. Esports. Esports. Maden. Esports. Peinarse con más gomina de la que te puedas imaginar. Está haciendo un agujero en la capa de ozono él solo, nada más. Con la laca. Bla, bla, bla. No me está importando nada. Deportes. Esports. Soy el primo lejano de Justin Bieber. El campeón no sé qué. Por fin lo ha hecho. Oh Dios, van a traerle al tipo S aquí. Oh Dios, no, no. Hola soy, no lo sé, me da igual de alguna cosa y es por si... Maden. Maden. Deportes. Maden 18, Maden champion. El campeón del Maden 18. Bien. ¿Cómo ha sido tu éxito, tu camino? Siempre he sido un competidor. ¿Cuál? ¿Veis? Por permiso de año en el hombro o en el brazo. Entonces empecé a jugar al Maden y... Tuve que tomar una gran decisión porque mi torneo era el mismo día que mi graduación. Ni que fuera al torneo, Ande, que era lo mismo. Si tanto éxito tienes, te puedes saber comprar unos pantalones sin agujeros también. Eso lo digo. ¿Qué hiciste? Ah... Le están entrevistando los dos últimos años como han sido para ti. ¿Qué más le da a toda la gente que está ahora mismo en tu conferencia? Que no son fan de los juegos. Son periodistas. Estás diciéndoles esto a periodistas. Les da igual. Periodistas que han ido a ver cosas de juegos. ¿Pero quién de verdad es fan del...? Supongo que tendrá fans el tipo este. ¿Son exitosos los torneos de Maden? A lo mejor en América, supongo. No lo sé, claro. Pero para el resto del mundo no creo, ¿no? Ni idea. Maden 19 es otro Maden más. Ya está, eso es todo. Y experiencia cinemática. Ni siquiera me va a molestar que le den, ¿eh? Maden, ¿a quién le importa? He superado grandes cosas, no sé qué, para llegar a este sitio. Me caes, para poderte volver a alzar. Literalmente, cualquier tráiler de película es lo que te están mostrando. en un mundo donde Madden es el único deporte que se permite jugar, ni siquiera deporte de verdad, solo Madden. Entonces el tío engominao se convierte en el rey. Es básicamente lo que me están contando. No me podía dar más igual. Es el mismo Madden del año pasado, pero esta vez pagas otro 60 pavos. Mentira, seguro que son 80 entre pases de temporada e historia. ¿Tiene DLCs el Madden? Imagino que se inventarán alguna forma de meterle DLCs, claro. O cartas. Tendrá cartas. Seguro que tiene cartas. Todo tiene cartas ahora. Han traído dos sillas. Eso no me indica que vaya a seguir un ritmo rápido a la conferencia de repente. No. No. El tipo de la derecha es un comentarista profesional. No. No. Ah, vale. Pensaba que iban a poner un partido de Madden ahora. Comentado. Os vamos a mostrar un juego nuevo de móvil. Hay que destruir la base del enemigo para ganar. No me digas. Cuéntame más. Lo nunca he visto. ¡Oh, Dios mío! No se parece en nada a todos los juegos de móviles que hay. No es un battle... ¿Cómo se llaman los juegos estos de móviles? Este que triunfa tanto, coño, también hay que defender bases. Pero que son como con cartas y eso. Se me ha olvidado. Es que no juego juegos de móviles. Van a comentarlo. Un MOBA, no. Un Clash Royale. ¿Es Clash Royale como se llama? Es algo así. Vamos a copiar otra cosa que esté de moda. Somos EA. Clash Royale. Vale, perdón. Gracias. Jugadores de RTS, de juegos de estrategia en tiempo real que te lo has creído. No es lo mismo un juego de estrategia de verdad en tiempo real, un Age of Empires, un Starcraft, que el juego de móvil. Un fenómeno de los juegos MOBA, no sé qué, como se llame. ¡Mira el público! Son periodistas. ¿Por qué estás trayendo esto a mostrárselo a periodistas? Han venido a ver novedades. Pero no... Está bien mostrar cosas jugadas en vivo, pero no me hagas un torneo entero aquí, por Dios. Están vendiendo sus esports de móvil. Así, ahora, porque sí. De todas formas, la conferencia creo que está yendo con más ritmo que el año pasado, pero creo que es fácil. Y no han traído ningún Pelé este año, qué lástima, aún pueden traerlo. ¡Pre-alpha! Ok, estamos viendo el punto de vista de uno de los solos de los jugadores. Curioso, para supuestamente estarlo retransmitiendo con comentarista. Bla, 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 están controlando la zona porque no sé qué. No sé por qué los de la derecha han ganado de la izquierda, aunque los de la izquierda han llegado antes. No sé qué tiene que ver con nada, pero vale. Mientras mi conexión se está moviendo, pero yo he desconectado. El tipo de la izquierda le ha dado un botón, le ha dado la pantalla a ti, y están moviéndose cosas. Y no me entero porque el juego literalmente ni siquiera ha salido aún. Así que, ¿qué se puede decir? Que pueden montar torretas montadas, maravilloso. El otro tiene una especie de motos que tiran misiles, fantástico. Un juego de este estilo, con estética Mad Max, podría molar. Pero bueno. Es esperar los cooldown, darle al botón y mandar a las tropas. Entonces, sí, como un juego de estrategia de tiempo real, pero muy, muy básico. No tienes que coger materiales, que yo sepa, que yo vea. Estos juegos de móviles son como juegos de estrategia, pero... Con menos funciones, reducidos a lo básico. Lo cual la idea no está tan mal. Entiendo por qué puede haber gente que le gusten, pero... No son para mí. Y el móvil lo tengo... No, lo tengo para jugar. Bueno, vamos, han copiado la fórmula del Crash Royale este. Y ya está súper descarado. Pero lo han puesto de guerra futurista, quiero suponer. Y eso es todo. Ahora, las tropas que van a pie, parecen jugadores de Madden. Parecen deportistas del Madden con pistolas. Míralos. Van ahí. ¡Uh, uh, uh, hey, hey! Dos junticos. Me los recuerdan. Ha disparado el misil. No sé qué significa. ¡Uh, uh, uh, uh! Media vida afuera. ¡Uh, uh, uh, uh! Ahí. Ya. No sé, yo... Hace cinco minutos... Me hubiera valido ver el juego este. Ya está, pero no en la partida entera. Hay una barrita que baja y todas las manos arriba van. ¡Ah, piensa! No sé quién quiere entrar ahí, pero la torreta está en buena posición y no sé qué. Yo qué sé, disparar el misil otra vez. Mola además cuando el misil estaba siendo disparado. Disparar el misil. ¿Para qué sirve controlar las zonas? Si las únicas zonas que controlan el misil son las de abajo, ¿no? No. Hay que mantener... Vale, está en empate técnico. El que controle... Ya estoy entendiendo cómo funciona el juego. El que controle más zonas sube el misil. Y el misil es lo que mata a la base enemiga. Pero el misil siempre tiene la misma carga. Sea del color que sea. Literalmente puedes entrar al final, capturarlas todas y disparar el misil, aunque seas el último que lo hayas cogido. Solo cinco segundos. Hay un poco de juego en mi Pay2Wid, ¿no? El siguiente misil da la victoria. Veamos lo que ocurre. Ocurrirá, te lo voy a decir yo. Alguien va a disparar el misil. Me la juego. Entiendo el juego, pero vamos... Que me da igual. ¿Han dicho el nombre del juego o todavía no? El misil casi va a disparar. ¿Será capaz de hacerlo? Sí. ¡Uh! 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 ¡Increíble, qué enfrentamiento! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡No tengo ni idea de lo que ha ocurrido! ¡Uh! Por eso hemos venido aquí. Señor y señores, esto ha sido la... La exclusiva de mostrar propiedad de... ¡Command and Conquer! ¡Es un Command and Conquer! ¡Command and Conquer! ¡Joder! ¡Command and Clash of Conquer Royal! Los jugadores de Android podrán jugar a la pre-alpha hoy. No me he dado cuenta que era el Command and Conquer por las unidades. Jueve muy poco Command and Conquer. No me acordaba de Command and Conquer. ¡Ah! Sacar un Command and Conquer de verdad nuevo, ¿no? Eso... ¡Jope! ¡Ah! Y este es el tráiler. ¡Uh! ¡Command and Conquer! ¡Un Command and Conquer nuevo, exclusiva mundial! En esta época ya no te puedes fiar de las franquicias antiguas. Tienes que buscar a los típicos desarrolladores independientes que por pasión por el juego hacen... hacen secuelas espirituales. Y hacen juegos del estilo de verdad antiguo. Pero en lugar de llamar a la unidad X de cierta forma, la llaman de otra y le cambian un poco el diseño. ¡Ah! No te puedes fiar de las grandes. ¡Uh! ¡Misil! ¡Uh! ¡Ahí dispara el misil! ¡Ah! El control es poder. ¡Command and Conquer de una nueva generación! ¡Es Command and Conquer de una nueva generación! ¡Nuevas generaciones! ¿Por qué tenéis que hacer esto? No quiero odiaros, pero es que mirad lo que hacéis. Microsoft tendría que anunciar el Ajo en Pais 4 que lo tenían ya ahí anunciado, ¿verdad? Tienen que decir algo de ello. Me acabo de acordar de eso. Bla, 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 bla. Queremos que os quede claro a todos que la primera de las cosas que tenéis que sacar claro de esto es que la tenéis, es la elección, que tenéis elección. Que esas elecciones os hagan sentir que estáis perdiendo de verdad. Me da igual. ¡Command and Conquer! Que vuelva a perder. Lo más importante es que los juegos sean divertidos. que sean juegos que realmente mejoren vuestras vidas. FIFA, Madden, queremos hacer grandes juegos y ser mejores. ¿Cómo has demostrado que sois mejores? La última noticia que ha sido de vosotros es que no ibais a dejar las cartitas en los juegos de FIFA y todo esto. Que le estáis sacando los cuartos a los chiquillos a dos manos. Ah, sí, y que queréis hacer doble suscripción a la gente. Ahí sacar dos veces el dinero. Por un par de semanas de exclusiva de jugar a los juegos. ¡Ea! Para demostrar nuestra visión, hemos donado más de un millón de dólares a tres ONGs de caridad para no sé qué. Eso ya lo hicisteis algún año. Eso no es una cosa que se anuncia. Es una cosa que se hace y ya está. Cuando anuncias que has donado cosas para caridad, y qué bueno soy que estoy donando cosas para caridad, quedas como un capullo. Además, las grandes compañías están obligadas a donar para caridad, porque si no, les cobran impuestos. Esto es una forma de quitarse impuestos. Y encima lo ponen como un punto bueno en su conferencia. Me presumir que un poco por cosas benéficas es como la típica persona que te encuentras y lo primero que te dice es que es vegano y el por qué es vegano. Dices, no te he preguntado. Ah, sí, Anthem. Tenían que mostrarlo, lo había olvidado ya. Esto es Anthem, ¿no? ¿Es Anthem o no es Anthem? Parece Anthem. Este muros no lo he oído, está muy bajo el volumen. El problema que tengo con Anthem es mundo abierto. Estoy saturado de mundos abiertos. Algo viene. Quiere destruirnos a todos, será la propia EA. No te preocupes. Ah, coño, es la canción esta de Victorius. Pero una versión. Hubiera esperado que mostraran... De estos sí que hubiera esperado que mostraran juego en directo. No de los otros. Porque ya mostraron supuestamente juego en directo en la E3 pasado. Imagino que se lo guardarán para alguna otra conferencia, la de Sony o Microsoft. Nos han mostrado el tráiler. Aunque técnicamente el año pasado no han mostrado en el tráiler. Anthem, sí, sí. No hagas... ¿Qué es esto? Los años 90... No pongas imágenes flaseantes seguidas. Por Dios, que le vas a dar epilesia a alguien. Pensaba que habíamos pasado ya de esas cosas. ¿Cómo de huevos ha sido ese tráiler? No estaba mal. Sé que muchos habéis tenido preguntas sobre Anthem este año. Vamos a traer a algunos de los miembros del equipo de Bioware. Así que va a venir gente a hablar. Por eso las sillas de... Ah, no, las sillas eran para el torneo de antes. Estas sillas son distintas. ¿Las sillas de antes no valían? Van a responder preguntas. ¿Han cambiado el logo de Bioware? Ok, a ver si dicen algo interesante. No fecha, eso es verdad. No han dicho la fecha aún. Están hablando de que el tipo estuvo en Bioware, pero se fue, pero ha vuelto, pero me da igual. Dime cómo se hace el juego. Tenemos los mejores fans, sí. Tenemos los mejores fans. Después o antes de Mass Effect Andromeda. Tienes los mejores fans. Queríamos crear un nuevo mundo con gente que descubrir. También queríamos hacer algo que fuera un mundo más dinámico y vivo. También queríamos hacer algo que si quisieras invitar a tus amigos podrías hacerlo en un juego. No queremos hacer un juego multijugador con historia metida. Queremos hacer algo nuevo y excitante. ¿Cómo queréis hacer que la historia funcione en este mundo compartido? ¿Cómo queréis hacer que la historia funcione en este mundo compartido? Está diciendo que en otros juegos intentan mezclarla en modo historia con el multijugador, pero que no pega. Pero no me ha contado como... Dicían que quieren que sea nuestro mundo mi historia. Lo han resumido así. Pero no entiendo cómo lo quieren hacer. Es un mundo compartido que todo el mundo experimentamos juntos juntos. Pero cuando quiero poner el modo historia, vuelvo a alguna base y es el modo un jugador. Eso no es tan novedoso. Así que podemos combinar el impacto de una historia de un solo jugador con un juego multijugador. Pero es lo mismo que hacen otros juegos. Pero si la historia la hacen de calidad BioWare de verdad, no de Andrómeda, pues guay. Dicen que a la gente le gustaría poder volver a los mundos en los que ya ha jugado la historia y seguir jugando, seguir experimentando esos mundos. Como en Mass Effect y en Dragon Age. Que básicamente es la idea de esto. Como tu experiencia como escritoria, ¿puedes explicarme cómo es la experiencia de crear un nuevo mundo como Anthem? Lástima que el live stream vaya tan... dando saltos. ¡Uh! Se ve popin. Se ve popin en las plantas del suelo. 0 de 10. Se han visto aparecer. ¡Uh! De hecho están apareciendo muchas cosas. Por eso están mirando tanto al suelo, para que no se note tanto en la lejanía. Lo veo bien, pero yo el propio live stream quiero decir, hay como microcortes que se para un poco la imagen. Si lo estoy viendo yo, no lo podéis ver mejor vosotros que yo. Que yo os estoy retransmitiendo. ¿Cuál es el proceso de crear un juego como de scratch? Me refiero al vídeo del E3. Sí. Que da parpadeos, que se para un poquito y todo no se ve fluida la imagen. Por ver si el juego va fluido o no. Esto en el live stream no se va a poder comprobar. Nada, no están diciendo nada. Y puedes crear un nuevo universo ficticio y... Están hablando sobre los tecnicismos del nuevo mundo. Que da igual, pero mirar las plantas esas del agua. ¡Oh! Ahí aparecen. Da igual, eso ya son cosas mías, pero da igual. Es un buen concepto del que escribir. Han hablado de cosas del mundo. Cómo en el mundo tienes que ir con el traje espacial este para protegerte. Porque es un mundo salvaje y no sé qué. De jabalina creo que se llama el traje. Javelin. Y... Y cómo han tenido que crear el nuevo mundo. Y cuáles van a ser las políticas del nuevo mundo. Y las cosas del nuevo mundo. Ok. Hablemos de los personajes. Eres un freelancer. Un freelancer. Así que te pagan por horas. Y te van a pagar una mierda. Jóete. Y tendrás que pagar autónomos. Nuestros rivales, los del Dominion, están buscando cómo convertir un arma, el anthem de la creación. Que va a ser el MacGuffin este que van a utilizar para que la historia continúe. ¿Es un suit? ¿Es un javelin? ¿Cuál es el término de la creación aquí? Nos llamamos javelins y hay cuatro. Y cada uno tiene una habilidad. Ranger. Y luego hay el Colosso. Distancia. Tanque. Interceptor. DPS Ninja. Storm. Mago. Tanque, DPS, rango y cuerpo a cuerpo. Vale. Pero como son trajes, puedes cambiar de traje cuando quieras. Puedes cambiar de clase. Vamos a mirar el Ranger. Es High Noon. Piu, 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 piu. Gracias, MacGrid. El tanque va a ir cuerpo a cuerpo. Gracias, Reinhard. Nada, tiene misiles. Puede hackear armas pesadas que hay en el mapa. Y usarlas. Parece que han dicho. Preguntas. Para los jugadores que quieren personalizar a sus personajes, ¿qué clases de personalizaciones puede haber? Uy, colores. La pregunta, ¿serán cajas de pago? ¿Serán cajas? ¿Son cajas? N7. Joder, vaya claro. Pero no parece que haya habido personalizaciones de forma, solo de texturas. Queremos que la gente pueda personalizarse, etc. Monetización. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cajas? ¿Cosméticos? ¿Cosméticos de pago va a haber? Pero no va a haber cajas. No aplaudáis. No cajas y no monetización que te dé poder. Y la gente... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Cómo harán con que...? ¡Uuuuh! No, que hagan el mínimo exigible, no significa que tengáis que aplaudir. Va a haber monetización de texturas. Te van a vender trajecicos. Pero no es motivo de aplaudir. Que no vaya a haber cajas ahora mismo es como, oh Dios mío, la panacea. Hemos descubierto el nuevo continente. Queremos que la gente se una y coja distintas clases y... Yo qué sé. Que sí, queremos que la gente haga combos. Y juegue juntas. ¿Vale? Lo de bajo el agua puede estar guay. Hacen pocos juegos que tengan cosas bajo el agua, así... ¿Cómo balancearéis el multijugador con la historia de un jugador solo? Queremos que la gente sienta que es con una elección. La gente que quiere jugar solo a un jugador puede hacerlo. Y quien solo quiera jugar multijugador, también. Intentamos balancearlo para que sea divertido tanto a un jugador como a un equipo completo. Así que si quieres ir solo, puedes ir, vale, vale. Nada que decir. Sabemos que todo el mundo está al borde de vuestros asientos. ¿Qué tal si mostramos jugadores? ¿Qué tal si mostramos jugabilidad? Villanilla y... Villanilla y... Pero bueno, yo... Creo que dice que va a haber uno que va a comentar la misión, que le va a explicar las cosas de la misión... Que van a luchar contra unos que quieren crear super armas o no sé qué. Así que matar. Muchas gracias, Mark, Casey, Kathleen, por hablar conmigo sobre Anthem hoy. Vamos a ir a hacer un poquito más breve. Se ha petado en live stream, puede ser, pero ha vuelto. ¿Será pregrabado? Imagino que sí. Nah, es una demostración del juego en tiempo real, pero... Si no es de verdad y en directo, cabe la sospecha de que... A saber. ¿De una pinta de dar un calor los trajes esos? ¿Va a hacer lo mismo que el este... Se está notando el popping de las cosas. Muchísimo. El año pasado no me di cuenta tanto de eso. Las sombras no cargan hasta que estás cerca de los objetos. Ah, Scars son los enemigos. Pero digo, van a hacer lo mismo que el año pasado, que van a poner volando ahí a ras del suelo todo el rato al tío. No, va a haber jugabilidad. Parece que los enemigos tardan bastante en morirse, lo cual puede hacerse un poco pesado en las misiones muy largas. Oh, no, están haciendo... Están haciendo lo de Bioware. Perdón, lo de Bioware. Lo de... Lo que siempre hacen estos. Uh, bonito bicho. Eh... La compañía de Yves Guillamot. Coño, ¿cómo se llama? Olvido los nombres. Eh... Que ponen la conversación entre los jugadores más falsa que nada. Ubisoft, joder. Lo de Ubisoft, que siempre las demostraciones multijugador ponen como la que gente está chateando. Pero súper de mentira. Que esto falso. Vale, y si no tienes un tanque, ¿cómo pasas por ahí? ¿Por donde las minas? ¿Disparándoles desde lejos y ya está? Supongo. ¿O es el narrador? Creo que es el narrador, menos mal, digo. ¿Van a hacer lo de que la gente está como hablando? ¿Y queda siempre súper falso? No. El juego tiene buena pinta. Ya, el único problema es que me ha dado la impresión desde... Con la... Demonstración esta. Es que parece que los enemigos tienen mucha vida. Lo cual a lo mejor se va a hacer un poco pesado. Y puede hacerse repetitivo. Si los enemigos tienen poca vida, la ventaja es que hay mucho movimiento, mucha acción. Cuando tienen mucha vida es como, venga, a seguir disparándole al mismo enemigo. Hemos matado uno, ahora otro. Y estás así mucho rato y se me hace repetitivo. La única cosa. ¿El juego bonito? Oh no, se está ocurriendo algo. ¿Qué fue eso? Creo que eso fue lo que le dio todos los huevos alrededor aquí. El sonido venía desde debajo. De tu posición. Seguir el origen de la señal, no sé qué. Como hemos desactivado el arma, estamos todos salvados. Bien, pero luego hay algo debajo tuyo. Alguna raza milenaria de alguna cosa. Han despertado alguna maldad antigua. Han cavado demasiado profundo. Y va a salir por ahí un Smaug. O un... ¡Hola! O eso. ¡Ah! ¡Ah! Podría parecer un poco menos testículos con fauces. No hubiera pasado nada. Pero cuando lo ves ahí... ¡Uh! Por ahí rebotando. Es una pequeña versión de la demo que hemos traído aquí. Así que va a haber demo jugable. En el E3, digo. Fecha. 22 de febrero. En las plataformas de siempre. Play 4, PC, Xbox. Gracias al equipo de Bioware, no sé qué. Pregunta. ¿Habrá el típico una cosa más? Va a haber algo más. Todo esto la mayoría se sabía ya. Gracias a todos los desarrolladores, etc. Un aplauso. ¡Uh! ¡Comar and Conquer! ¡Uh! Podéis coger una demo de lo de la Copa del Mundo del FIFA hoy, bla, bla, bla. Algunas cosas tendréis que esperar para jugarlas, otras ya están disponibles, algunas tienen demos. Y eso. Y el Comar and Conquer hoy también. ¡Uh! ¿No? ¿Alguien está preparado para irse a casa a descargar algo? No. No. ¿Eso es todo? Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos? ¿Qué? ¡Oh! El, 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 sí, el del bicho este rojo tiene buena pinta, es lo único. ¡Qué poco han mostrado de Battlefield V! ¿Van a mostrar más en Sony o en Microsoft? Me parece que en Microsoft mostrarán más. Porque han mostrado exageradamente nada de Battlefield V, curiosamente. Han dicho, va a haber nuevo modo, y Battle Royale, uh, uh, Battle Royale. Pero... Cero sorpresas. La única sorpresa es el Comar and Conquer y el juego indie este nuevo del Mar de la Soledad. Eso es todo. Nada más. Ah, y ha dicho, pero mantener el stream en marcha porque ahora vamos a comenzar después nuestro mini campeonato del mundial de FIFA 18. ¡Uh! ¡Uh! Mundial de FIFA 18. ¡Uh! Y se ha parado justo. No se pierde nada. Maravilloso. Iba a dejarlo sin sonido o con sonido muy bajo de fondo mientras para que haya movimiento, pero lo podemos dejar así parado. Bueno, el Comar and Conquer es una sorpresa, sí, pero no de las buenas, efectivamente. Lo que pasa con las conferencias de estas compañías es que, por lo general, son un poco optativas. Porque los grandes anuncios se los guardan para las conferencias de Sony, Microsoft o Nintendo, porque son las que les dicen, Oye, no, tú esto lo dices en mi conferencia, y además te pago X para tener exclusividad durante un mes o durante no sé cuánto de los DLCs o algo así. Como siempre. Es lo que siempre pasa, no es ninguna sorpresa. Y esto sigue congelado, no sé por qué, pero bueno. ¡Eh! ¿Qué decir? Deportes. Lo de siempre es EA. Es EA. Ha durado una hora y veinte minutos, más o menos. Más de lo que pensaba que iba a durar. EA, ganador del E3. ¡Uh! Comar and Conquer. Un aplauso, Comar and Conquer. ¡Uh! ¡Uh! Ah, sí, y no va a haber cajas. ¡Uh! No cajas. Pero vamos a cobrar por trajes nuevos. ¡Uh! Y os vamos a cobrar el doble por suscripciones para jugar los juegos un mes antes. ¡Uh! Orollina CES 3000. ¡Uh! Magnífico. Os vamos a ir a vuestra casa y vamos a meter la mano en el bolsillo y lo que saquemos es para nosotros. ¡Uh! ¡Guay! Fantástico. El siguiente es Microsoft. A ver si dicen algo en Microsoft. Porque EA no esperaba nada. No han dicho nada. La gente estaba esperando posibles Dead Space. Lo dudo. Cosas así suyas. Nada. Tenemos Comar and Conquer. ¿Qué más queremos? Pero de móvil. Eh. Eh. No sé. Pues Choff. Como todos los años EA. ¿Qué más decir? A ver si en Microsoft dicen algo nuevo. Nos vemos en el de Microsoft el próximo... ¿Mañana? Mañana es. Así que eso. Mañana Microsoft. Nos vemos entonces. ¡Adiós! Se acabó con la imagen congelada esta misteriosa. Adiós. Adiós. Adiós.